Después de estar inactivos por cinco años Arctic Monkeys lanzó su más reciente disco Tranquility Base, Hotel Mass Casino, el cual en comparación de sus anteriores proyectos Se salió totalmente del estilo al que estaban acostumbrados sus fans Causando controversia con un nuevo estilo rockero setentero Tienes que leer Detective Pikachu, mila el trailer oficial de la primer película Pokémon en Live Axon Antel que sería el regreso de una de las bandas más aclamadas a nivel internacional Los seguidores en México albergaban la esperanza de que se presentaran en el Vive Latino 2019 Presentando su nuevo material discográfico Misma que se vino abajo tras la filtración del cartel por parte de editors Los fans decidieron ser pacientes y seguir esperando informes que anticiparan lo que venían prediciendo Hasta que la banda inglesa reveló a través de su página oficial que vendrían a México En una gira en la que de momento se tienen contempladas tres fechas La primera sería como parte del Pal Norte, el 22 o 23 de marzo de 2019 en Monterrey La segunda en Guadalajara en la Arena VFG el 25 de marzo Y en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes el 27 de marzo Aunque, aún no está confirmado totalmente, pues la banda al percatarse del incidente decidió borrar la filtración No obstante los usuarios ya han tomado capturas de pantalla para difundir las fechas Y lugares de las presentaciones en el país Playlist Arctic Monkeys